La pista para recibir a Algonandos van a salir en este momento el aventador amarillo después el convertible también el aventador y todos los demás una aclaración importante el coche que convite Ramírez es por supuesto mi talma que da el licenciado Marona Don Jaguar un polvo deportivo ya lleva en lugar una muestra de calentamiento de reconocimiento doctorias no solo aquí en la pista sino después en el cuerpo de fuego loco no solo aquí en la pista no solo en哪 volcar estoy luciéndose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!